El que tenía eso, no jugaba a ellos, que a ellos disfrutaba porque no quería perder. A veces uno gana, a veces uno pierde. No, no, yo quería ganar. A veces me lo dijo un tío. Mucha atención al resultado, Pilar Utreba, mil metros de categoría, tres goles de balones. Primer lugar y medallador para Nicolás Sabero, un dios de field skating de Bunga del baño de Cauta. Segundo lugar para William, Julio Panegas de Bahía Espeño. Tercer lugar para Luis Ortarín Cuargo, de Tremontes, que es el norte de Santander. Cuarto lugar para Santiago Molano Rubio, de Tremontes, que es el norte de Bogotá. Quinto lugar para Gustavo Quintero López, que es el norte de Bolívar. Y sexto lugar para la gente, Mariano Marín, que es el norte de Bahía Espeño, que es el norte de Bunga del baño de Cauta. ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Fuertos y piden del borde! ¡Gracias! 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 Cuidí para la inicialidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!